Música Podemos presenciar, ¿verdad? Esto es en Murra, aquí tenemos el río se metió al pueblo Aquí vemos el río de Murra que sigue cobrando territorio, se está metiendo a esta casa Aquí vemos el río de Murra, aquí vemos el río de Murra Aquí vemos el río de Murra Esta es la salida para el Rosario, allá la salida que es para el Rosario, va por el bar, eso ya se vino el agua por allí Este es el puente que no se ve ya Esa casa se va a ir creo, esa es la rosticería que tengo de referencia, va subiendo acá Mira donde viene Ataco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!